Atención que se viene Guaraní, Rodrigo López, luchando con Alario, viene el centro muy bajo, la pelota le queda otra vez a Bogarín, Bogarín le da un puntazo, Ariel Rojas, metió bien justo de la cruz, Maidana, el pelotazo, el rebote, atención, ahí está Marí, la picó, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní, señoras y señores! Apareció para definir Palau, convierte el primer gol de la noche, uno para Guaraní, cero para River. Un despeje incómodo de Maidana, el rechazo, un rebote en Pinola después del remate al arco, aquí un envío que pasa, se filtra por toda la defensa, incluso por Lux, qué buen cabezazo este, qué buen cabezazo este de Palau. Ahí Körner, va Martínez, viene el centro, Maidana lo tiene, el rebote de la Quine Rojas, el pinola, la línea, el tiro, gol, Alario, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Alario lo hizo, señores, a los seis minutos y medio, empata el partido River 1, Guaraní 1, Alario lo hizo. Bueno, casi que el gol está relacionado con lo que era River, Alario, Perseverante, el mejor jugador de River, en una acción, la que saca una diferencia allí, siempre con los ojos en la pelota, haciendo un gol que era vital, necesario para este particular momento del partido. Señoras y señores, uno a uno el partido, se ha clasificado River, elimina a Guaraní, River a cuartos de final, en esta edición de la Copa Libertadores de América.